Módulo 4. Área de resultados de desempeño 2. Hola, mi nombre es Sergio Leal Mayra y trabajo como consultor internacional y miembro del panel de expertos tributarios del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. Bienvenidos al módulo 4. En el módulo anterior, aprendió acerca de una de las áreas centrales del desempeño de una administración tributaria, el área que asegura que el registro de contribuyentes esté completo y sea exacto, y que la administración tributaria se esfuerce por identificar y registrar contribuyentes no registrados. Este módulo trata sobre el área de resultados de desempeño 2, o ARD2, la gestión eficaz de riesgos. Al finalizar el módulo 4, podrá realizar su tarea como evaluador TADAT del ARD2 de manera profesional y objetiva. El módulo 4 tiene 5 objetivos. El primero es que usted pueda evaluar el desempeño de una administración tributaria con respecto a su capacidad de identificar riesgos potenciales, evaluar su importancia, clasificarlos y que aprenda a describir qué esfuerzos se realizan para mitigar los riesgos. El segundo objetivo es conocer las buenas prácticas internacionales en gestión de riesgos en la administración tributaria. El tercero, que conozca qué indicadores y dimensiones se utilizan para medir el desempeño de una administración tributaria con relación a su gestión de riesgos. El cuarto, que aprenda los criterios que le ayudarán a calificar las dimensiones y los indicadores de esta ARD. Y el quinto, que comprenda qué evidencias debe reunir y qué preguntas debe hacer para poder realizar una evaluación objetiva de esta área de desempeño. En la siguiente diapositiva, veremos cuál es el resultado deseado para el ARD2 y qué es la gestión de riesgos. El resultado deseado de la ARD2 es que los riesgos asociados a la recaudación de las operaciones de la administración tributaria se identifiquen y gestionan de manera efectiva. Como usted sabe, las administraciones tributarias se enfrentan a numerosos riesgos de cumplimiento e institucionales que podrían afectar negativamente a la recaudación y a las operaciones de la administración tributaria. ¿Cuáles son las buenas prácticas internacionales? La gestión de los riesgos de cumplimiento y los riesgos institucionales que afectan a toda la organización requieren una amplia gama de enfoques estructurados que son una parte integral de la planificación estratégica plurianual y de planificación operativa anual. Esto implica tanto identificar riesgos como encontrar formas de abordarlos y mitigarlos. Discutiremos las buenas prácticas internacionales en la gestión de los riesgos de cumplimiento y de los riesgos institucionales en las siguientes diapositivas. Las buenas prácticas en la gestión de riesgos de cumplimiento incluyen lo siguiente. Un enfoque estructurado y plurianual de los riesgos de cumplimiento. Una identificación, evaluación y clasificación de riesgos. Los riesgos de cumplimiento se estructuran alrededor de segmentos de contribuyentes, obligaciones principales de los contribuyentes e impuestos principales. Recabar información e investigar para identificar niveles de cumplimiento y riesgos. Análisis de auditorías y declaraciones de impuestos que brinden información sobre las áreas donde los contribuyentes no comprenden la normativa tributaria, son propensos a cometer errores o tienden a no cumplir, por ejemplo, a no declarar ingresos. Uso de la información de terceros, por ejemplo, de bancos, proveedores de tarjetas de crédito, proveedores en línea, bolsas de comercio, aduanas y demás organismos del Estado, tales como entes antilavada de dinero y entes de registro de tierras y propiedades. Estudios sobre la actividad económica oculta de las empresas y análisis de la brecha de cumplimiento tributario. Estudios sobre el comportamiento de los contribuyentes y actitudes hacia el pago de impuestos. Además de investigación sobre temas de cumplimiento específicos a nivel internacional, como pérdidas potenciales de ingresos públicos por la fijación de precios de transferencia y demás formas de traslado de beneficios por parte de los contribuyentes con operaciones transfronterizas. Y planificación tributaria agresiva, en especial por particulares con grandes patrimonios y altos ingresos. Gestión de los riesgos principales, a través del desarrollo e implementación de un plan de mejora de cumplimiento. Evaluación de la efectividad de las principales actividades de mitigación, como retroalimentación para futuras planificaciones. También es importante conocer las características típicas de un plan de mejora de cumplimiento. Un plan de mejora de cumplimiento tipo reúne, generalmente en un mismo documento, una descripción de los riesgos de cumplimiento más significativos identificados en el sistema tributario y explica de qué modo se propone la administración tributaria hacer frente a dichos riesgos. Está enfocado en los impuestos principales y las obligaciones principales. Está estructurado en torno a segmentos de contribuyentes, tales como personas físicas, micro y pequeñas empresas, empresas medianas, grandes empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, organizaciones gubernamentales, particulares con grandes patrimonios y altos ingresos, y también en torno a otras dimensiones, como el tipo de impuestos, sector económico y región geográfica. Resume, para cada segmento de contribuyentes, el entorno económico, la recaudación y el entorno de negocios. Contiene una reseña sobre los problemas de cumplimiento transversales y los riesgos específicos por segmento. Describe las estrategias de mitigación de riesgos y acciones a emprender. Dichas acciones se centran en los motores o causas subyacentes del incumplimiento, no sus síntomas, y comprenden una combinación de respuestas, entre ellas la educación y asistencia al contribuyente, mejoras a la legislación y procedimientos, auditorías y demás formas de aplicación de la ley. Explica el proceso de emplear para realizar el seguimiento y evaluar el impacto de las actividades de mitigación de riesgos. Afectos de TADAT El riesgo institucional se subdivide en dos componentes. A. El riesgo operacional, que se refiere a acciones o eventos que afectan o destruyen parte o la totalidad de los sistemas, procesos, activos o recursos de la administración tributaria, tal como edificios, equipos informáticos, equipos en general, procesos, datos, entre otros. B. Riesgo de capital humano, que se refiere a la incapacidad de maximizar la efectividad de una administración tributaria debido a la ausencia de competencia, capacidad, cumplimiento, costo y compromiso de sus empleados. A. Ahora, veamos siete buenas prácticas internacionales en la gestión de riesgos institucionales. B. Primero, una administración tributaria debe tener un registro de riesgos que amenazan la continuidad de sus operaciones y también debe tener un plan para la continuidad de las operaciones en caso de desastre, como un incendio o un terremoto. Segundo, la administración tributaria debe contar con un plan para la continuidad de las operaciones de la administración tributaria. Tercero, la administración tributaria debe evaluar la probabilidad y las consecuencias de los desastres naturales o calamidades causadas por el hombre. Tercero, la administración tributaria debe describir los pasos en caso de desastre para mantener la continuidad de las operaciones. Tercero, es importante contar con un personal extremadamente capacitado para que, en caso de desastre, puedan recuperar los procedimientos rápidamente. Tercero, una administración tributaria debe tener medidas preventivas y controles internos para proteger los sistemas de la administración tributaria frente al fraude y al error. Tercero, esta última práctica es un punto muy importante que se analizará más a fondo en la ARD-9. La ARD-9 también analizará la importancia de tener una supervisión interna y externa efectiva para detectar y de usadir eventos indeseables. Para los riesgos operacionales es muy importante contar con un registro de riesgos, es decir, con un repositorio central de los riesgos institucionales identificados como potenciales amenazas a la continuidad de las operaciones de la administración tributaria. Los registros de riesgos pueden variar entre las diferentes organizaciones, pero es característico que incluyan, como mínimo, la siguiente información. Una breve descripción del riesgo, la fecha de su identificación, la probabilidad de su aparición, la gravedad de su efecto, las medidas de mitigación, el nombre del responsable del riesgo, es decir, la persona a cargo de velar por qué se trabaje sobre dicho riesgo, y el estado actual de riesgo en cuestión. Contar con un plan para la continuidad de las operaciones de la administración tributaria frente a una catástrofe que destruya, total o parcialmente, los activos y recursos de la administración, incluidos los recursos humanos, instalaciones, edificios, equipos informáticos, etc. Este tipo de planes, comúnmente llamado planes de continuidad del negocio o de recuperación de desastres, generalmente, evaluan la probabilidad y las consecuencias de los desastres naturales, por ejemplo, inundación, incendio, terremoto, pandemia y eventos ocasionados por el hombre como, por ejemplo, sabotaje, robo, disturbios y fraudes dentro de la propia administración tributaria. Describe medidas a tomar en caso de desastre para mantener la recaudación, brindar servicios al contribuyente y garantizar la seguridad del percebal y preservar la confidencialidad de los datos de los contribuyentes. Capacitación del personal en los procedimientos de recuperación de desastres, por ejemplo, mediante ejercicios de simulación de desastres. Tomar medidas preventivas, por ejemplo, el respaldo de datos fuera de las instalaciones e implementar controles internos para la protección de los sistemas, de la administración tributaria frente al fraude y el error, según se detalla en el ARD-9. Contar con supervisión interna y externa eficaces para detectar y disuadir eventos indeseados, según se detalla en el ARD-9. Demos un vistazo a los pasos que se deben seguir al abordar los riesgos operacionales contenidos en el recuadro 3 de la guía práctica. 1. Programa de iniciación y gestión. La alta dirección se compromete a lo siguiente. 2. Comprender por qué se necesita un programa de gestión de riesgos operacionales. 3. Acordar las prioridades de recuperación en caso de crisis y proporcionar una financiación adecuada para la gestión de los riesgos operacionales. 3. Evaluación y control de riesgos. Se identifican los riesgos para las operaciones de la amistad tributaria, se estima la probabilidad y las consecuencias de su ocurrencia. 3. Análisis de impacto en el negocio. 4. AIN. El AIN se realiza para determinar el impacto de los riesgos identificados, el tiempo objetivo de recuperación, o TOR, y el punto objetivo de respuesta, o POR. 4. Estrategias de continuidad de negocio. 5. Identificar estrategias de mitigación de los riesgos operacionales alineados con los TOR y los POR determinados. Además, se realiza un análisis de costo-beneficio. 5. Implementación y documentación del plan. 6. Diseñar, desarrollar e implementar las estrategias que hayan sido aprobadas. El plan debe reflejar las estrategias previamente aprobadas que abordan el análisis de la evaluación de riesgos y el AIN. 6. Programas de formación y sensibilización. 7. Se establece y publica el plan de continuidad del negocio. La administración tributaria genera conciencia sobre el plan y el personal está capacitado en los procedimientos aprobados de continuidad del negocio, por ejemplo, a través de simulacros. 7. Respuestas y operaciones de emergencia. Las situaciones que potencialmente amenazan la seguridad de los empleados, visitantes o activos de la administración tributaria se evalúan para determinar cómo se gestionará cada incidente desde el momento de inicio de un incidente hasta el momento en que llegará a los primeros intervinientes. 8. Seguimiento, auditoría y revisión de la gestión. Monitorear, auditar y revisar la implementación del programa de implementación de riesgos operacional. 8. Veamos los riesgos de capital humano contenidos en el recuadro 4 de la guía de práctica. 9. Un marco típico de riesgo de capital humano tendrá las siguientes categorías de riesgos. Categoría de riesgo 1. Competencia. 10. En qué medida la administración tributaria evalúa la brecha entre las competencias existentes de la fuerza laboral y las necesidades del negocio. 11. Escanea el mercado laboral y busca habilidades críticas para sus superaciones. 12. Aprovecha los métodos de subcontratación y el uso de trabajadores no permanentes. 13. Recluta los mejores talentos, o sea, personas con las aptitudes más demandadas. 14. Identifica y retiene personas clave. 15. Facilita el desarrollo de habilidades, capacitación de funcionarios de administración tributaria en el área de impuestos principales o capacidades requeridas por el negocio en un futuro próximo. 15. Categoría de riesgo 2. Capacidad. 16. En qué medida la administración tributaria implementa un marco de planificación de sucesión para desarrollar futuros gerentes y líderes. 17. Asesora y prepara candidatos internos para asumir roles de liderazgo, gerenciales y operacionales. 18. Promueve la diversidad e inclusión de la fuerza laboral que se compara con normas y valores nacionales o internacionales documentados y vigentes. 19. Categoría 3. Cumplimiento. 20. En qué medida la administración tributaria asegura, a través de una evaluación regular, que las evaluaciones de la gestión de desempeño del talento se realizan de manera objetiva y se toman como una entrada crítica a las actividades del negocio. 21. Asegura el cumplimiento de las leyes y regulaciones nacionales que rigen las relaciones entre empleadores y empleados, incluidas aquellas que se aplican a la sindicalización. 22. Asegura que las políticas de la organización se apliquen de manera uniforme a todos los empleados. 23. Asegura que la organización se adhiera a las leyes y regulaciones nacionales que regulan las condiciones de salud y seguridad en el lugar de trabajo. 24. Categoría 4. Costos. 25. En qué medida la administración tributaria asegura la asequibilidad de la fuerza laboral al minimizar la toma de riesgos en los acuerdos salariales. 26. Analiza el impacto, incluido el costo para la productividad y la prestación de servicios, de los heces voluntarios y la pérdida de conocimiento crítico. 27. Alínea la remuneración con el rendimiento. 28. Utiliza herramientas analíticas para tener una visión a largo plazo e informada de los costos de la fuerza laboral y los vínculos entre un conjunto definido de riesgos de capital humano. 29. Planifica y proporciona recursos suficientes para gestionar y desarrollar el talento. 30. Categoría de riesgo 5. Compromiso. 31. En qué medida la administración tributaria promueve el compromiso y la motivación de los empleados, incluido un libre intercambio de ideas, con el fin de mejorar la innovación y productividad para crear un ambiente de apertura y confianza. 31. Identifica y promueve que se comparte el talento y habilidades en toda la organización a través de la asignación de actividades oportunas. 32. Hay cinco indicadores de alto nivel que se desagregan en ocho dimensiones para el ARD de gestión eficaz de riesgos. 33. Analicemos los cinco indicadores de alto nivel de la ARD-2. 33. El primero es el ARD-2-3, que trata de la identificación, evaluación, clasificación y cuantificación de los riesgos de cumplimiento. 33. El segundo es el A-2-4, que trata de la mitigación de riesgos a través de programas de mejora del cumplimiento. 34. El tercero es el A-2-5, que trata del monitoreo y la evaluación de las actividades de mitigación de riesgos de cumplimiento. 35. El cuarto es el A-2-6, que trata de la gestión de riesgos operacionales. 35. Y el quinto es el A-2-7, que trata de la gestión de riesgos de capital humano. 35. Ahora veamos cuáles son las dimensiones. 36. El A-2-3 tiene dos dimensiones. 36. La primera dimensión se refiere a en qué medida se recopila información y se investiga para identificar los riesgos de cumplimiento relativos a las principales obligaciones tributarias. 37. Y la segunda dimensión trata del proceso utilizado para evaluar, clasificar y cuantificar los riesgos de cumplimiento. 38. El A-2-4 tiene sólo una dimensión, el grado en que los riesgos se mitigan a través de un programa de mejora del cumplimiento. 39. El A-2-5 también tiene sólo una dimensión, el proceso para monitorear y evaluar el efecto de las actividades de mitigación sobre los riesgos de cumplimiento. 39. El A-2-6 tiene dos dimensiones. 40. La primera dimensión analiza el proceso utilizado para identificar, evaluar y mitigar los riesgos operacionales. 41. Y la segunda dimensión es la medida en que se prueba, monitorea y evalúa la efectividad del programa de continuidad de las operaciones de la administración tributaria. 41. Finalmente, el A-2-7 tiene dos dimensiones. 41. La medida en que la administración tributaria cuenta con la capacidad y las estructuras para administrar los riesgos de capital humano. 42. El grado en que la administración tributaria evalúa el estado de los riesgos de capital humano y las intervenciones de mitigación relacionadas. 42. Ahora vamos a ver cada indicador uno por uno. 43. Recuerde, el indicador A-2-3 tiene dos dimensiones. 43. La primera dimensión trata de en qué medida se recopila información y se investiga para identificar los riesgos de cumplimiento relativos a las principales obligaciones tributarias. 44. La otra analiza el proceso utilizado para evaluar, clasificar y cuantificar los riesgos de cumplimiento. 45. En este caso, la calificación general del indicador A-2-3 se basa en el método M-1, es decir, la calificación más baja de las dos dimensiones será la calificación del indicador. 45. Veamos la dimensión sobre la identificación de los riesgos de cumplimiento. 46. Una administración tributaria obtendrá una A si cumple con todas las siguientes buenas prácticas. 47. Realiza un análisis del entorno como parte de la planificación estratégica multianual. 47. Realiza análisis de información de terceros de una variedad de fuentes externas, por ejemplo, estudios externos sobre comportamiento y actitud del contribuyente hacia el cumplimiento, así como investigación sobre temas de cumplimiento, tales como precios de transferencia o individuos con grandes patrimonios. 48. La investigación de las actividades ocultas de las empresas es muy importante, por ejemplo, con relación al registro de contribuyentes. 49. Realiza análisis de resultados de auditoría y de declaraciones de impuestos. 50. Realiza estudios de brecha de cumplimiento tributario, por ejemplo, análisis de la brecha del IVA. 50. Para una calificación B, una administración tributaria realiza análisis del entorno como parte de la planificación estratégica plurianual y el análisis de los datos de fuentes internas que acabamos de ver para la calificación A, pero no se requiere un análisis de la información de fuentes externas. 51. Para una calificación de C, la administración tributaria realiza un análisis menos exhaustivo de la información de terceros que se limita principalmente a fuentes de datos internas. 52. Se da una calificación D cuando no se cumplen los requisitos para una calificación C o superior. 53. Ahora, veamos cómo calificaremos la segunda dimensión, que trata sobre la evaluación, clasificación y cuantificación de los riesgos. 53. Una administración tributaria obtendrá con una calificación A si cumple con los siguientes requisitos. 54. Tiene un proceso estructurado de evaluación de riesgos basado en las buenas prácticas. 54. La administración tributaria evalúa y prioriza los riesgos para todos los impuestos principales, rentas de personas físicas y jurídicas, IVA, impuestos especiales externos y retenciones en la fuente por el empleador. 55. También evalúa las cuatro principales obligaciones de los contribuyentes, que es el registro, presentación de declaraciones, pago y exactitud de la declaración, y abarca al menos tres sectores económicos principales. 55. Este proceso de evaluación tiene que ser parte de la planificación estratégica plurianual. 55. Para una calificación B, la administración tributaria cumplirá todos los requisitos para una A, salvo que el proceso de evaluación de riesgos no forma parte del proceso de planificación estratégica plurianual, que abarca al menos un sector económico importante. 55. No obstante, el proceso está vinculado a la planificación operativa anual de la administración tributaria. 55. La calificación C se otorga a una administración tributaria que cuenta con un proceso de evaluación de riesgos menos estructurado para evaluar y progresar los riesgos de cumplimiento, pero todos los impuestos principales en relación con las cuatro obligaciones principales de cumplimiento. 55. La calificación D se da cuando no se cumplen los requisitos para una calificación C o superior. 55. Ahora, analicemos cómo se califica el indicador que trata de la mitigación de riesgos. 55. Recuerde, el indicador A24 tiene sólo una dimensión. 55. Mide el grado de que la administración tributaria mitiga los riesgos evaluados para el sistema tributario a través de programas de mejora de cumplimiento. 55. Como se trata de un indicador de una única dimensión, la calificación de la dimensión será la calificación del indicador. 55. Para obtener una A, la administración tributaria debe tener un programa documentado de mejora del cumplimiento que cubra lo siguiente. 55. Todos los riesgos altos identificados, por ejemplo, riesgos de precios de transferencia o riesgos relacionados con la economía sumergida. 55. Cubre todos los impuestos principales, es decir, el impuesto a la renta de personas físicas y jurídicas, el IVA, los impuestos especiales internos y los impuestos retenidos en la fuente por el empleador. 55. Estos son los impuestos principales evaluados por TADAT. 55. Cubre las cuatro principales obligaciones del contribuyente, que como acabamos de ver, son el registro, la presentación de declaraciones, el pago y la exactitud de las declaraciones. 55. Cubre todos los segmentos clave de contribuyentes, es decir, grandes contribuyentes, contribuyentes medianos, pequeños y personas físicas. 55. Y por último, para obtener una A, el programa de mejora del cumplimiento debe contar con todos los recursos necesarios y se debe llevar a cabo un monitoreo mensual de su implementación. 55. Para una calificación B, la Administración Tributaria tendrá un plan de mejora del cumplimiento que tiene actividades de mitigación con respecto a todos los altos riesgos identificados, que cubre todos los impuestos principales y las cuatro obligaciones principales de los contribuyentes. 56. Sin embargo, el programa de cumplimiento cubrirá al menos el segmento de grandes contribuyentes. 57. Y finalmente, como para la puntuación A, el programa de mejora del cumplimiento debe contar con todos los recursos necesarios y su implementación debe ser monitoreada mensualmente. 58. Se dará una calificación C cuando el programa de cumplimiento no cubra todos los impuestos principales ni las cuatro obligaciones principales del contribuyente, 59. Cuando no se evalúen todos los segmentos de contribuyentes y en lugar de monitorear el programa de mejora de cumplimiento mensualmente, se hace, por ejemplo, cada tres meses. 59. Y finalmente, se da una calificación D cuando no se cumplen los requisitos para una calificación C o superior. Veamos cómo calificamos el indicador sobre el monitoreo y la evaluación del efecto de las actividades de mitigación de riesgos. 60. El indicador A25 tiene solo una dimensión, que analiza los procesos utilizados para monitorear y evaluar las acciones de mitigación de riesgos. 60. Como se trata de un indicador de una única dimensión, la calificación de la dimensión será la calificación del indicador. 60. Para obtener una calificación A, la administración tributaria deberá contar con un comité de gestión de riesgos a nivel de la alta gerencia que desempeñe un papel activo en la aprobación de estrategias de mitigación de riesgos. 61. Este comité de gestión de riesgos debe monitorear el progreso de la implementación de las actividades de mitigación y documentar la evaluación de la efectividad de todas las actividades de mitigación de riesgos de cumplimiento aprobadas. 62. Es realmente importante tener documentación de todas las actividades de mitigación de riesgos. 63. Y finalmente, la alta gerencia debe revisar esta evaluación. 63. En el caso de la calificación B, la administración tributaria deberá contar con un comité de gestión de riesgos a nivel de la alta gerencia que desempeñe un papel activo en la aprobación de estrategias de mitigación de riesgos y supervise los progresos realizados en la ejecución de las actividades de mitigación. 64. La evaluación de la eficacia tiene lugar, para al menos, la mitad de las actividades de mitigación de riesgos de cumplimiento aprobados. 64. Para una calificación C, la administración tributaria opera de manera más ad hoc, no de forma tan estructurada como para las calificaciones A o B. 64. Se da una calificación D cuando no se cumplen los requisitos para una calificación C o superior. 65. Finalmente, habiendo revisado los riesgos de cumplimiento de los contribuyentes, pasaremos a hablar sobre los riesgos operacionales dentro de la administración tributaria. 66. Los riesgos operacionales incluyen, por ejemplo, 65. Fallos en los sistemas, 66. Pérdidas de los datos confidenciales, 66. Ataques de ciberseguridad, 66. Destrucción de activos, como un incendio o un terremoto, 67. E interrupciones de las operaciones. 67. Veamos cómo se califica el indicador de gestión de riesgos operacionales. 68. La primera dimensión analiza el proceso utilizado para identificar, evaluar y mitigar los riesgos operacionales. 69. La segunda dimensión trata del alcance de las actividades de monitoreo, 69. Evaluación y prueba de la efectividad del programa de continuidad de las actividades de la administración tributaria. 69. Ahora veamos la dimensión A261 y cómo una administración tributaria identifica, evalúa y mitiga los riesgos operacionales. 69. En el caso de la puntuación A, la administración tributaria tiene un proceso estructurado que se aplica anualmente para identificar, evaluar, 70. Priorizar y documentar o registrar los riesgos operacionales identificados, incluyendo la ciberseguridad, en toda la organización. 69. Anualmente se lleva a cabo un análisis del impacto en el negocio que establece explícitamente las correspondencias entre los riesgos operacionales y el desempeño de la organización. 69. Se determinan y documentan el tiempo objetivo de recuperación y el punto objetivo de respuesta y se identifican estrategias y actividades para abordar ambos. 69. El personal directivo superior respalda formalmente e implementa un plan de continuidad de las operaciones que articula claramente la tolerancia al riesgo por categoría de riesgo y está en consonancia con las estrategias adoptadas y los riesgos identificados para todos los riesgos operacionales. 69. Todos los funcionarios reciben capacitación y se les somete a pruebas sobre sus funciones y responsabilidades en materia de gestión de riesgos operacionales al menos una vez al año. 69. Cada seis meses se realizan ejercicios de continuidad de las operaciones y se documentan los resultados. 70. En el caso de una puntuación B, se aplica un proceso estructurado y se realiza un análisis del impacto en el negocio cada dos años. 71. Se determinan y documentan el tiempo objetivo de recuperación y el punto objetivo de respuesta y se identifican estrategias y actividades para abordar ambos. 71. El personal directivo superior respalda formalmente e implementa el plan de continuidad de las operaciones que articula claramente la tolerancia al riesgo por categoría de riesgo y está en consonancia con las estrategias adoptadas y los riesgos identificados para todos los riesgos operacionales. 71. Al menos el 50% del personal recibe capacitación y se les somete a pruebas sobre el riesgo operacional. 72. Además, se realizan ejercicios de continuidad de las operaciones al menos una vez al año. 72. En el caso de la puntuación C, se aplica un proceso estructurado y cada dos años se realiza un análisis de impacto en el negocio, pero este se asocia principalmente a los sistemas informáticos. 73. Además, se aplica un plan de continuidad de las operaciones bien definido en consonancia con las estrategias adoptadas y los riesgos para los sistemas informáticos. 73. Los ejercicios de continuidad de las operaciones para todo el personal dedicado a los sistemas informáticos se realizan por lo menos una vez en los últimos dos años, incluidos los simulacros de incendio y los ejercicios de continuidad de las actividades específicas de los sistemas informáticos y se documentan los resultados. Se da una calificación D cuando no se cumplen los requisitos para una calificación C o superior. 74. Vamos a ver cómo se califica la segunda dimensión, A262, que trata del alcance de las actividades de monitoreo, evaluación y prueba de efectividad del programa de continuidad de las operaciones de la administración tributaria. La administración tributaria de un país puede obtener una puntuación A si todos los siguientes elementos están presentes. La alta dirección supervisa el progreso de la aplicación de programas de continuidad de las operaciones al menos dos veces al año y toma medidas correctivas. Su eficacia se compruebe y audite internamente cada año y una vez cada tres años por auditores externos en relación con las normas internacionales de gestión de riesgo, como la ISO 22301 y la ISO 31000 o normas nacionales o internas equivalentes. La alta dirección examina el progreso de la aplicación y la eficacia del programa de continuidad de las actividades y los resultados de las pruebas se utilizan para actualizar el programa de continuidad de las operaciones. Para obtener una puntuación B, la alta dirección supervisa el progreso de la aplicación del programa de continuidad de las operaciones al menos una vez al año y toma medidas correctivas. Su eficacia se comprueba y audita internamente cada año y una vez cada dos años para auditores internos en relación con las normas internacionales de gestión de riesgos, como la ISO 22301 y la ISO 31000 o normas nacionales o internas equivalentes. La alta dirección examina el progreso de la aplicación y eficacia del programa de continuidad de las actividades y los resultados de las pruebas se utilizan para actualizar el programa de continuidad de las actividades. Para obtener una puntuación C, la alta dirección supervisa el progreso de la implementación del programa de continuidad de las operaciones y toma las medidas correspondientes de forma DOC. Y la eficacia del programa de continuidad de las operaciones es probada y auditada por auditores internos o externos en comparación con las normas internacionales de gestión de riesgos, como la ISO 22301 y la ISO 31000 o las normas nacionales o internas equivalentes. El equipo directivo superior examina el progreso de la aplicación y la eficacia del programa de continuidad de las actividades y los resultados de las pruebas se utilizan para actualizar el programa de continuidad de las actividades. Se da una calificación D cuando no se cumplen los requisitos para una calificación C o superior. Veamos cómo se califica el A27, que es el indicador de gestión de riesgos capital humano. La primera dimensión evalúa en qué medida la administración tributaria cuenta con la capacidad y la estructura para gestionar los riesgos asociados al capital humano. La segunda dimensión evalúa en qué medida la administración tributaria evalúa el estado de los riesgos del capital humano y las intervenciones de mitigación relacionadas. Veamos ahora la dimensión A271, que evalúa en qué medida la administración tributaria cuenta con la capacidad y la estructura para gestionar los riesgos asociados al capital humano. Para una calificación A, la administración tributaria debe contar con lo siguiente. Existen procesos formales para identificar, evaluar, priorizar y mitigar los riesgos de capital humano. La administración tributaria tiene un equipo de gestión de recursos humanos, al menos dos personas, con capacitación, conocimientos y experiencia en el materia de riesgos de recursos humanos. La administración tributaria tiene un proceso formal a través del cual todos los gerentes o supervisores están capacitados para comprender los riesgos de recursos humanos y su potencial impacto en las operaciones. Una estructura de gobernanza activa, que comprende al menos el personal directivo de la administración tributaria o un subcomité de la Junta de Gobierno, se reúne al menos una vez cada seis meses para revisar los asuntos relacionados con los riesgos de recursos humanos y dar orientaciones sobre medidas de mitigación. Un tercero independiente realiza una revisión de las operaciones y sistemas de recursos humanos al menos una vez cada cinco años. Todo el personal acuerda las expectativas del desarrollo con su gerente, con reuniones que se celebran al menos dos veces al año para evaluar el desempeño y acordar las áreas de desarrollo. Para una calificación B, existe lo siguiente. Existen procesos formales para identificar, evaluar, priorizar y mitigar los riesgos de capital humano. No hay equipo de gestión de riesgos de recursos humanos con capacitación, conocimientos y experiencia en materia de riesgos de recursos humanos. Existe una estructura de gobernanza que revisa anualmente los asuntos relacionados con los riesgos de recursos humanos y da orientaciones sobre medidas de mitigación. Y cada siete años, un tercero independiente realiza una revisión de las operaciones y sistemas de recursos humanos. Para una calificación C, el proceso formal para identificar, evaluar, priorizar y mitigar los riesgos de capital humano y las medidas de mitigación ocurren anualmente y la revisión por tesoros independientes de las operaciones y sistemas de recursos humanos se realiza cada siete años. Se da una calificación D cuando no se cumplen los requisitos para una calificación C o superior. Vamos a ver cómo calificar la segunda dimensión del indicador 2-7, que trata del grado en que la administración tributaria evalúa el estado de los riesgos de capital humano y las actuaciones de mitigación relacionadas. Recuerde que una calificación A representa la buena práctica internacional. Una administración tributaria de un país obtendrá una calificación A si se presentan todos los siguientes requisitos. Cuenta con personas independientes de la función de recursos humanos que evalúa formalmente el estado de los riesgos de capital humano una vez al año y cubre al menos un riesgo de cada una de las cinco categorías del recuadro 4 y otros 11 riesgos más, es decir, un total de 16. Se realiza un análisis de impacto independiente con personas externas a la función de recursos humanos. También se evalúa la eficacia de las intervenciones de mitigación de riesgos. El informe manual de operaciones contiene una sección que trata los riesgos de capital humano y el contenido refleja los resultados de la evaluación formal. Para una calificación B, los siguientes son los requisitos que están presentes y coinciden con los de una calificación A, pero con algunas diferencias. La administración tributaria cuenta con personas independientes de la función de recursos humanos que evalúan formalmente el estado de los riesgos de capital humano una vez al año y cubren al menos un riesgo de cada una de las cinco categorías del recuadro 4 y otros siete riesgos más, lo que suma un total de 12. Se realiza un análisis de impacto independiente con personas externas a la función de recursos humanos. También se evalúa la eficacia de las intervenciones de mitigación de riesgos. El informe manual de operaciones contiene una sección que trata los riesgos de capital humano y el contenido refleja los resultados de la evaluación formal. Para una calificación C, la administración tributaria debe contar con lo siguiente. Personas independientes de la función de recursos humanos que evalúan formalmente el estado de los riesgos de capital humano una vez al año y cubren al menos un riesgo de cada una de las cinco categorías del recuadro 4 y otros cuatro riesgos más, lo que suma un total de nueve. Se realiza un análisis de impacto independiente con personas externas a la función de recursos humanos que evalúan la eficacia de las intervenciones de mitigación de riesgos. El informe manual de operaciones contiene una sección que trata los riesgos de capital humano y el contenido refleja los resultados de la evaluación formal. Se da una calificación D cuando no se cumplen los requisitos para una calificación C o superior. Ahora que conoce los criterios para calificar las diferentes dimensiones e indicadores del ARD2, veamos la información que necesitamos reunir durante la evaluación. Le recomiendo que revise la tabla 8 de la guía práctica para obtener una lista detallada de las preguntas que debe hacer a la administración tributaria y para obtener ejemplos de los documentos y otras evidencias que le servirán de guía en el proceso de recopilación de información y en las entrevistas relacionadas con el ARD2. Parte de la información puede solicitarse previamente a la administración tributaria en la fase previa a la misión o puede investigarse directamente en el sitio web. Será necesario observar otras evidencias e información durante la misión y debatirlas durante las entrevistas con los funcionarios de la administración tributaria del país. Cuando realice su trabajo como evaluador del ARD2, debe hacer las siguientes preguntas. Sé que es una lista larga, pero le garantizo que son muy necesarias para cumplir adecuadamente con su labor como evaluador TALAP. Las preguntas son ¿Qué dependencia de la administración tributaria es responsable de establecer la política de gestión de riesgos y supervisar su aplicación? ¿La administración tributaria reúne información y realiza investigaciones para comprender los niveles y riesgos de cumplimiento de los contribuyentes con respecto a los impuestos principales, segmentos principales de contribuyentes y las obligaciones tributarias principales? ¿Cuáles son los ejemplos de esta actividad? ¿Tiene la administración tributaria un proceso estructurado para evaluar y priorizar los riesgos de cumplimiento? ¿Cubre todos los segmentos de contribuyentes? ¿La evaluación de riesgos y su priorización son parte del proceso de la registración anual o plurianual? ¿La administración tributaria hace estimaciones de los ingresos perdidos en la recaudación de los impuestos principales como resultado del incumplimiento en general y en sectores específicos? ¿Con qué frecuencia se hacen estas estimaciones? ¿Se publican? ¿Es robusta la metodología? ¿Tiene la administración tributaria un programa de mejora del cumplimiento para mitigar los efectos de los riesgos identificados? Si así fuera, ¿cubre todos los impuestos, todos los segmentos de contribuyentes y las cuatro obligaciones principales? ¿Existe un análisis de impacto reciente de las medidas de mitigación sobre la recaudación y el comportamiento de cumplimiento de los contribuyentes? ¿Tiene la administración tributaria un proceso estructurado para identificar, evaluar, priorizar, prevenir y mitigar los riesgos operativos, como el riesgo de fallos en los sistemas informáticos y la pérdida de información sobre los contribuyentes? ¿En caso afirmativo, este proceso forma parte del proceso de planificación de la administración tributaria de modo que se mitiguen los riesgos institucionales? ¿Se aprueba y audita el plan de continuidad de las operaciones? ¿Los resultados y las recomendaciones están documentados, revisados y aplicados por la alta gerencia? ¿La administración tributaria cuenta con la capacidad y las estructuras para gestionar los riesgos de capital humano? ¿Y si así fuera, evalúa el estado de los riesgos de capital humano y las intervenciones de mitigación relacionadas? ¿Además, si en caso afirmativo, el proceso forma parte del proceso de planificación de la administración tributaria de modo que se mitiguen los riesgos de capital humano? Ahora, necesitamos tener presente que TADAT es una herramienta basada en evidencias y por lo tanto, tenemos que conocer cuáles necesitamos obtener. Sin evidencias, no podemos calificar. Entonces, ¿qué fuentes de información se deben usar para reunir esta evidencia? Las principales fuentes para recopilar información sobre la gestión de riesgos son las siguientes. Estudios de brecha tributaria. Estudios sobre precios de transferencia, economía sumergida, entre otros. Documentación de la metodología de gestión de riesgos, utilizada por la administración tributaria. Organigramas de la administración tributaria y descripciones de los roles de las principales unidades organizativas involucradas en la gestión de riesgos. Una lista documentada de los riesgos de cumplimiento, identificados para cada segmento o subsegmento de contribuyentes. Documentación que muestre cómo se han evaluado, cuantificado y priorizado los riesgos identificados. Metodología documentada para estimar las pérdidas de ingresos tributarios en diferentes sectores y segmentos como resultado del incumplimiento. Estimaciones documentadas e informes publicados sobre las pérdidas de ingresos tributarios en áreas específicas de incumplimiento. Programas documentados de mejora de cumplimiento anuales o plurianuales e informes de seguimiento. Informes de evaluación sobre el efecto del incumplimiento tributario de las principales actividades de mitigación de riesgos llevadas a cabo durante los últimos uno o dos años. Ahora, que ha estudiado la metodología detallada para el AR2, está listo para realizar las evaluaciones. Ha aprendido las buenas prácticas en la gestión de riesgos, que es un área central de las administraciones tributarias. Ha aprendido qué indicadores y qué dimensiones se utilizan y cómo se califican estos indicadores y estas dimensiones. Finalmente, ha aprendido qué preguntas realizar y qué evidencias buscar para respaldar su evaluación. Hasta aquí el ARD2. Llega el momento de pasar al siguiente módulo que aborda el apoyo y el cumplimiento voluntario. Muchas gracias.